Muy buenos días, yo me voy a presentar. Soy el maestro Felipe Márquez. Yo soy psicólogo especializado en psicología educativa y también por parte de VGC. Actualmente soy terapeuta y también soy maestro de preparatoria por parte de la UDG. Yo les voy a dar la materia autoconocimiento y personalidad y el día de hoy vamos a ver el tema de las emociones. ¿Qué consisten las emociones? ¿Cuál es el objetivo general que deben de saber? ¿Qué deben de desempeñar? ¿Cuáles son las actitudes y habilidades que deben desarrollar durante en clase y en la vida personal? Y sobre todo las formas de manejar las emociones y cómo llevarlas en esta etapa de su vida, pero también en situaciones que requiera para un manejo de la salud mental. Bien, vamos a hablar un poquito de la ponderación, de cómo voy a calificar, pero antes de entrar a la ponderación voy a explicar el objetivo general de la materia. El objetivo general consiste en que el alumno puede desarrollar habilidades socioemocionales en la autoestima y en el manejo de las emociones para su vida personal. Esto te va a servir como estudiante, pero también en tu vida personal el manejar la calidad de la salud mental. Las formas de calificar durante este parcial va a ser de tres maneras. La primera, la actividad vale 60%, esto incluye exposición, mapa conceptual, mapa mental. Aquí yo voy a dar la oportunidad de que las habilidades que tú tengas en destreza en mapas mentales lo desarrolles mejor. Si a ti te gusta hacer mapa conceptual también se te va a dar la oportunidad en su momento. Si te gusta lo digital como en comeback también se va a dar la oportunidad. Y las formas de cómo desarrollar las actividades vamos a realizarlas dependiendo el tema o el proyecto. Pero aquí se va a respetar mucho la ponderación como la forma de crear la actividad. Ya sea que Marisol por ejemplo le gusta hacer en comeback se le va a dar la oportunidad y a Perla el mapa mental. Si el examen vale 20% el examen va a ser de una manera con preguntas abiertas pero también preguntas cerradas, también respuestas, verdadero o falso, depende mucho. El formativo, la vestimenta, la puntualidad, la forma en cómo hablas hacia los demás, cómo te diriges, sobre todo la asertividad y hacia tu docente. Muy bien antes de iniciar la competencia disciplinaria que el estudiante debe de tener es que tengan la habilidad socioemocional en la toma de decisiones y puedan llevar a cabo un problema y saberlo manejar en situaciones tanto en el inicio del problema, durante el problema o después del problema. Muy bien. ¿Qué es la emoción? ¿Por qué es importante saber el tema de la emoción? ¿Para qué me sirve tener una emoción? Muy bien, el autor psicólogo Maslow explica que las emociones es un importante sistema neurológico que ayuda a tener una reacción de un pensamiento. Las emociones pueden ser internas que viene siendo tanto pensamiento, tanto imágenes, tanto audios que tenemos en nuestra mente. Gracias a nuestro maravilloso cerebro tenemos la capacidad de almacenar pensamientos que tienen una emoción, sean positivas o negativas y las externas, las emociones externas vienen siendo las personas, los lugares o situaciones que los rodean. Cuando responden a un pensamiento interno o algo externo como los lugares puede ser varios tipos de emociones y lo voy a explicar más adelante pero quiero que me levante la mano para ti. ¿Qué es una emoción? ¿Por qué es importante aprenderlo? ¿A dónde me puede llevar una emoción? ¿Hasta dónde puedo identificar qué tipo de emoción tengo? Bien, las emociones aparecen en tres etapas. La primera, la sensación corporal es cuando una emoción aparece de una respuesta de un pensamiento pero se hace ver en lo físico, en los gestos, te puede dar inflamación, te puedes poner rojo de la cara. Ejemplo, supongamos que Marisol está en un punto de que está con su pareja y le da un beso. Entonces Marisol se llega a sonrojar y se llega a poner rojita. O Pedro está muy enojado con su mamá y la sensación corporal del enojo se muestra en el rostro. Gracias a las emociones podemos dar a conocernos cómo nos sentimos, pero también de la forma física. Hasta ahorita, ¿hay alguna pregunta o duda? ¿No? Perfecto. Ok, esta es una imagen de una emoción corporal. Hay más de 20, 25 emociones corporales. Si podemos identificar, la primera, el ser humano cuando está feliz, sonreímos, movemos los brazos, movemos los dedos, hacemos gestos, enojos, ira, frustración, asco, valentía, amor. Gracias a esto, nosotros somos seres sociales y los seres sociales podemos tener una comunicación verbal y no verbal. Este claro ejemplo es una comunicación verbal. La comunicación no verbal es cuando la persona, perdón, cuando no es comunicación no verbal es la emoción corporativa y cuando es la comunicación verbal es cuando la persona habla de cómo se siente y tiene una emoción. ¿Sí? Es importante saber cómo el ser humano puede explicar cómo se siente, pero incluso también los seres humanos como los animales también demuestra emociones y puede ser verbal o no verbal y este es un ejemplo no verbal. Bien. El punto número dos, el pensamiento. Los pensamientos también tienen una influencia en una emoción. Un pensamiento puede ser en presente, en pasado o en futuro. ¿Sí? Y puede ser positivo o negativo. Positivo quiere decir que es una estabilidad, que no me causa algún estresor, algún impulso, alguna situación de desagrado. Y un pensamiento negativo es cuando la persona se estresa o tiene una situación inconforme o de desagrado. Un claro ejemplo de un pensamiento presente, positivo, el día de hoy yo di clases a las 10 de la mañana en la licenciatura de educación de cuarto A. Un pensamiento fue eso, una emoción, alegría y una conducta, ganas de ir a trabajar y presentarles el nuevo tema. Recordemos que lo que vimos en el libro también lo podemos identificar en la exposición. Un pensamiento tiene una emoción y una emoción tiene una conducta. Entonces las emociones, para que puedan expresarse en el ser humano, tiene que haber tres factores, pensamiento, presente, pasado, futuro, una emoción o una conducta de esas dos. Y una conducta de esas dos, perdón. Bien. La número tres, impulsos o pautas de acción. Una emoción nos genera la energía para realizar una acción. Por ejemplo, el miedo nos genera ganas de huir o de refugiarnos. La ternura, ganas de acercarse, el enfado o la necesidad de poner un límite. Los impulsos o las pautas de acción se refieren a las conductas humanas. Y las conductas humanas pueden ser positivas o negativas. Depende mucho qué tipo de emociones y lo vamos a ver más adelante en las emociones primarias. ¿Y qué son las emociones primarias? Bien. Aquí está una imagen donde un pensamiento trae una emoción y una emoción trae una acción o una conducta. El ser humano es sociable y por lo pronto siempre estamos en contacto pensamiento. Desde que nos levantamos, nuestras necesidades y actividades, hasta la hora de dormir. Pero sobre todo tiene un acompañamiento de la emoción y una respuesta a la acción. Muy bien. ¿Cuál es la función de las emociones? Perla, ¿cuál es la función de las emociones? Muy bien. Octavio, ¿para ti cuál sería la función de las emociones? Muy bien. Las emociones han constituido una herramienta esencial para nuestra supervivencia como especie. Gracias a eso nosotros tenemos derechos. Gracias a las emociones podemos tener una calidad de salud mental. Podemos explicar y expresar cómo nos sentimos, hacia dónde queremos ir, qué nos gusta, qué nos desagrada. Gracias a las emociones somos capaces de tener empatía e incluso tener resiliencia a situaciones desagradables o avanzar. Aquí traigo una imagen de los tipos de emociones que existen alrededor de hay más de 60 emociones, pero existen las primarias que se le conoce las seis primarias emociones. Esas son las que nacemos, son las que ya venimos con, desde que venimos al mundo, desde que somos bebés, nacemos con esas seis. La primera es el miedo. La segunda es el sorpresa. La sorpresa, perdón. La tercera es la felicidad. La cuarta la tristeza. La cinco el asco. Y la seis la ira. Las emociones tienen un gran impulso, pero también traen consigo mismas las segundas emociones, las reacciones de la primera emoción. Si yo tengo felicidad, ¿qué es lo que me llega a causar? Una alegría, interesado, orgulloso, aceptado, poderoso, pacífico, íntimo, optimista. Son las reacciones del cuerpo y del pensamiento que me causa la felicidad. Si yo tengo asco, puedo tener desconforme, disconforme, perdón, decepcionado, horrible, astinencia, vacilante, odioso, revoltoso. Si yo tengo sorpresa, sorprendido, confundido, asombrado, entusiasmado. Si yo tengo miedo, sumiso, inseguro, ansioso, asustado. Si entonces nosotros nacemos con las primarias. Cuando un bebé nace, por lo general tiene miedo y sorpresa y puede estar puede el sentir este puede estar asustado. Es una respuesta del miedo y sorpresa sorprendido o confundido también porque es una reacción del cuerpo de que está en el vientre de la madre y ya está afuera de. Muy bien, hasta ahorita. ¿Hay alguna duda, pregunta, comentario? ¿No? ¿Todo bien? Muy bien, seguimos. Vamos a hacer una actividad donde lo van a anotar en la libreta y se trata de la inteligencia emocional. ¿Cómo es esa emoción que sientes ahora mismo? ¿Nosotros, los seres humanos, nos llegamos a preguntar cómo nos sentimos día a día? El día de hoy vamos a hacer unas tarjetitas en la libreta donde van a ir estos seis puntos importantes de la inteligencia emocional para identificar cómo te sientes el día de hoy. Ahora mismo me siento, puede ser felicidad, tristeza, asco, ansioso, preocupado. ¿Qué he pensado para sentirme así? ¿Me gusta esta emoción? ¿Qué hago cuando me siento así? ¿Qué cara pongo esa emoción? ¿Qué color pondría esta emoción? Gracias a esta inteligencia emocional, podemos tener la capacidad de identificar día a día cómo nos sentimos tanto internamente o por una situación externa. Lo van a realizar ahorita en la libreta para poderlo comentar. ¿Ok? Y van a hacer la segunda actividad cuando termine y lo revise y lo comentemos. La inteligencia emocional 2, cómo se manifiesta la alegría, completa la lista. ¿Sí? Un ejemplo, la alegría para mí se manifiesta en risas, abrazos, cantando, ganas de relacionarse, besos, energía, ilusión y gritar. Entonces tú vas a escoger una de las seis primarias, puede ser enojo, puede ser asco. ¿Sí? Aquí vuelvo ya a regresar, puede ser ira, asco, tristeza, felicidad, sorpresa o miedo. Una de tantas. ¿Y qué puedes hacer? También puedes escoger las secundarias sin problema. Y al último vamos a hacer una participación de los hábitos para cuidar tu salud mental. ¿Cómo podemos cuidar la salud mental y qué haces tú para cuidarla? ¿Sí? Bueno. Listo, todo ya califique, ya podemos avanzar. De tarea, voy a dejar unas preguntas, anótenlas por favor. Muy bien. Primera pregunta, ¿qué es la salud mental? Dos, ¿qué aprendí del tema de las emociones? Tres, ¿cómo puedo implementar el cuidado de las emociones en mi vida personal? Cuatro, ¿qué hábitos saludables he identificado? Eso se refiere a la pregunta de lo que van a hacer en la semana. Y cinco, ¿qué cambiaría de mi vida cuando me llego a estresar de una emoción? Recuerden que una emoción trae un pensamiento, entonces, ¿qué cambiaría? Si yo tengo examen y me está dando estrés, ¿qué cambiaría en esa situación? Bien, muy bien, terminamos la clase de hoy. Nos vemos el próximo lunes. Si ya no existe dudas, si ya no hay dudas o preguntas, pueden retirarse. Adiós.